En horas de la mañana, en el barrio Gran Colombia de Villa del Rosario, el cuadrante es alertado de un ciudadano quien se encontraba atendido en vía pública. De inmediato se le asiste y es trasladado a centro médico. Sin embargo, esta persona fallece a causa de las heridas que presentaba. La Policía Metropolitana de Cúcuta se permite informar que se está haciendo la articulación Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación con el fin de adelantar la responsabilidad de la persona que cometió este hecho, quien ya se tiene plenamente identificada. Agradecemos a la comunidad que nos brinde cualquier información que nos ayude a esclarecer esta situación a la línea 123 y demás líneas de la Policía Nacional. La Policía Metropolitana de Cúcuta La Policía Metropolitana de Cúcuta